Con ustedes, el gran mago Will Mi nombre es Jeff Esta pequeña parte de mi vida se llama No, que va, ya en serio, que estaba pensando cuando hice esto, este video Bueno, ahora que lo recuerdo, me he tomado una adrenalina y estaba solo en casa Mientras digo lo que tengo que decirles Les voy a dejar este video de Tyler velando Bueno, ya estamos a punto de llegar a los 200 suscriptores De hecho, ya tendremos que ser 200 suscriptores porque solo faltan 2 Aunque sé que no he subido contenido durante bastante tiempo Y sé que mi contenido no es nada bueno Siempre he estado aquí leyendo sus comentarios Algunos buenos, otros malos Pero sí voy a seguir subiendo videos Pero cada cuando se me dé la gana Bueno, ahora por lo del video de la historia de Whatsapp Que me han dicho Oye, aprende a leer Que no sabes leer ¿Saben qué? Sí, sé leer Pero me da nervios Así que Quizás suba otra historia Y bueno, este sí, tengo que practicar Lo sé, lo sé, tengo que practicar Algunos me han dicho Oye, mira Germán Que él no se traba Que aprende de él Oigan Para esas personas que dicen eso Él es él Yo soy yo Para él puede ser fácil Hacer eso Pero para mí A mí me cuesta No soy O sea, soy de ese tipo de personas que dan muchos nervios Mucho más sabiendo que podrían verlo bastantes personas Y de hecho el video tiene 15.000 reproducciones ya Y también he tenido comentarios buenos O sea De Ah De De que les Gusto la historia Pero que necesito aprender Sí No son ofensivos esos mensajes Gracias a esas personas Gracias A los suscriptores Y pues A ver qué más sigue Creo que no tengo nada más que decirles De hecho No he dicho acá ni nada Pero Pues Hasta el siguiente video Aquí les debo unos videos de tiktok Para finalizar Ahora el tiktok que sigue adelante Es Cáncer Porque Hice un dúo con un video Que grabé en el 2016 Que Pues Tienen que verlo para que vean Porque digo que es cáncer Ahora Si eres Muy sensible de tus testitas Pues te pido que Por favor no lo veas Porque Te va a hacer daño Mucho daño Ahora el video que sigue Es Tiene mucho más cáncer De hecho Si lo miras Hasta te podrías quedar ciego De hecho estoy hablando en serio Por favor no mire si Si no quieres quedar ciego Luego de ver el video de Ricardo bailando Pues Me poseyó ahí Pues No tuve otra opción Más que Bailar y hacer el video Bueno no bailar Pero hacer el video tiktak Ahora si el video te ha gustado O no te ha gustado Pues a mi me da igual Tu dale like Y suscríbete Si te veo que le das dislike Pues Ya tu cambio Suscríbete Hola soy Germán Y dale like Si quieres Unini 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 Unini